Esto se llama Baselga de Piné. Venimos a comer a una pastillería porque a mediodía comimos solamente piadina. Mario está estacionando el auto. Y este se vive de acá. Acá, toda la gente. A lo mejor ellos no se dan ni cuenta cómo viven. Ahí. Acá abajo hay una tienda. Y nos vamos de Piné. ¡Gracias! ¡Gracias!